¿Sí? Hola, buenas, te llamo de las fincas, es en relación al ingreso del alquiler que no nos ha entrado... Vale, vale, sí, hoy mismo lo soluciono. Vale, gracias. La OCDE empeora sus previsiones económicas de cara al año que viene, rebaja el crecimiento de España en siete décimas. Ey, mamá, pues liadísima en el curro y me acaba de llamar el casero por el alquiler de este mes. ¿Tú podrías dejarme pasta para este mes? Cuando cobre la pensión en día 25 te reingreso. Vale, 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 pues tranqui. Vale, chao. ¡Gracias! 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 Contra la inflació, más lluitas, más vagues. Ahora nos toca a nosotros. ¡Gracias!